El Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú que presentamos en su momento con Germán Alarco, rutas hacia un Perú mejor. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar en Hora 8. Muchas gracias por la invitación. Y el agradecimiento extensivo, digamos, a Centro por la cantidad de profesionales que participaron en este libro y que están aportando importantes datos para el desarrollo del país. Muy bien, este libro lo hemos publicitado en Hora 8, hemos mencionado rápidamente con Germán Alarco, que es el coordinador, digamos, los principales autores, entre ellos su persona. Usted toca el tema de la energía y de eso vamos a hablar en este momento. Pero, digamos, quisiéramos antes conocer, digamos, tener una idea del marco en el que se mueve el país, a vida cuenta que estamos saliendo, digamos, como dicen los expertos, los economistas, de una recesión y se espera que a partir de fines del 2010 empiece en el Perú un crecimiento sostenido. Si usted comparte ese punto de vista o si no lo comparte, quisiéramos conocer su opinión antes de entrar a fondo al tema de la energía, doctor Torres. Bueno, claro, en primer lugar tendremos que recordar que el año 2008, y en eso nadie lo pone en duda y nadie está en contra de ese planteamiento, el crecimiento del Perú fue muy notable. 9.8% creció la economía del año 2008. Es decir, solamente China nos ganaba por algunos centésimos de puntos. Sin embargo, vino la recesión, que fue la crisis financiera, que ya se desarrollaba en el 2008 a pesar que nosotros crecíamos. Así es, efectivamente, nosotros crecíamos y ya había una crisis que no sentíamos en el Perú. Pero ya la crisis financiera todavía no se sentía en el Perú, pero ya estaba dándose. Así es. Es el 2009 donde nos pega la crisis financiera. Y es cierto, la economía en su total creció, pero creció solamente 1%. Y no crecieron todos los sectores como lo crecían en el año 2008. En el año 2009, sí, la economía creció, pero las exportaciones cayeron. Todos los sectores ligados a la exportación, la minería, la pesca, cayó. Ahí sí hubo crecimiento negativo. Entonces, esto tendríamos que señalarlo en primer lugar. Correcto. Entonces, el 2009 fue un año de recesión en el Perú. ¿Por qué? Porque a pesar que la economía subió 1%, hay otros sectores que caían 15%. Cayeron las exportaciones. Específicamente la minería y la pesquería. La minería y la pesca fueron los más... Porque el sector construcción y el sector turismo se mantuvieron, más o menos, ¿no? No, el sector turismo también es un sector exportador y también se vio... Se vio afectado. Se vio afectado. Y recordemos que también se vio afectado el turismo, se extiende hasta el año 2010 por los problemas que tuvieron en el Cusco. Correcto. En el sector construcción, no. El sector construcción es la excepción que confirmó la regla. Contra viento y marea se mantuvo y se mantiene. Contra viento y marea se mantuvo creciendo a menores niveles, pero luego inmediatamente cuando se vio que ya había una salida en el final del túnel, comenzó a crecer muy fuertemente. Entonces, construcción es la excepción. Correcto. Pero los grandes sectores como minería y pesca cayeron, como exportaciones cayeron. Eso es el año 2009. Esperábamos que el año 2010 la economía norteamericana que ya comenzaba a verse, que ya no... Hay un pequeño gráfico que me hubiera gustado mostrar, que muestra cómo la economía americana había caído mucho. Podríamos mostrarlo, podría enfocarlo a la cámara si es que es lo suficientemente grande como para visualizarlo. Este cuadro de acá. A ver, por favor. Este cuadro, este es el de la derecha, el chiquito, ¿no? A ver, o es muy pequeño. Correcto. Ahí tenemos... Ahí está. Las caídas corresponden al año 2008 y 2009. Bueno, ahí se nota. Y luego ya tenemos el 2010, son las partes que suben. Este, digamos. Entonces, eso estaba sucediendo en la economía americana, estaba creciendo muy fuertemente. Casi tan fuertemente como había sido la caída. Todavía era la recuperación. Pero, ¿qué pasó? Que no nos dábamos cuenta que sí, la economía americana crecía, pero Europa sí hundía. Europa se hunde todo el año 2010. Portugal, Grecia, España, Irlanda, Italia, todos han tenido problemas. Inglaterra. 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 Todos están teniendo problemas en el primer semestre del 2010. Y parece ser que en algún momento impactó a Estados Unidos. Porque la Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street, ha comenzado a caer muy importantemente. Estaba cerca de 11.000 su nivel y ahora está en 9.500. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ha habido un cambio en la situación. Y que de nuevo podemos sentir el efecto negativo en el segundo semestre de este año. Eso en primer lugar. Ahora, yo quería, saliendo rapidísimo, un ratito del tema, por ejemplo, el significado de que Alemania haya vuelto a tener el marco como moneda. ¿Eso qué significa? Bueno, perdón. Alemania no se ha salido del euro todavía. Todavía no se ha salido. No, no, no. Alemania sigue con el euro. Por ahí hay unas propuestas para que algunos países retornen a sus monedas previa al euro. Pero Alemania sigue con el euro. Pero hubieron algunos rumores, pero de eso no se pasa. Que hubiera significado, digamos, ya el colapso de la Unión Europea, en fin, de todo el sistema. Claro. O sea, eso no tiene asidero. No, no, de ninguna manera. Si alguien va a seguir en el euro es Alemania. Porque inclusive el Banco Central Europeo está en Alemania. Está bien, está ubicado. Entonces, eso no va a suceder. Bueno, el hecho que yo haga ver de que el año 2009 hubo una baja del PBI, una baja del crecimiento del PBI, una disminución, es porque le dio un respiro al sector energía. Y ahí es donde quiero ligar. Ya. El sector energía había estado creciendo a tasas muy grandes, 7, 8% anual, 9% para satisfacer las demandas de todos los sectores productivos en el Perú. Ya. Y lo había hecho bien hasta el 2008. Correcto. Nosotros pensamos que el 2009, si la cosa hubiera seguido creciendo, al mismo ritmo, ya hubieran empezado a haber déficits energéticos y problemas de abastecimiento de energía. Inclusive, ustedes saben que precisamente en el sur hubo un apagón hace algún par de meses. Así es, efectivamente. Eso demuestra que ha habido ya, de hecho, una demanda excesiva que no podía ser satisfecha por las generadoras y las empresas de generación y distribución de la energía. Fueron los primeros síntomas, digamos, de una pared. Hay un primer síntoma de que... Posibilidad de que la demanda no sea satisfecha si es que no se toman las medidas que seguramente comentarán. En total, parece que la recesión nos hizo mucho daño, pero permitió que no hubiera esos problemas deficitarios en energía, ¿no? Porque como bajó la demanda, entonces ya no hubo... O sea, en buena cuenta, lo que usted quiere decir es que si no hubiésemos tenido la crisis, sencillamente hubiera estallado el tema de la demanda insatisfecha en el país. Se hubiera puesto en evidencia. En evidencia. Ese es un lado positivo, digamos. Un lado... Entre comillas. Entre comillas, obviamente, ¿no? Porque no se produjo una crisis de desabastecimiento que hubiera tenido implicancias políticas. Esto significa que al sector energético se le ha dado un respiro. Ahora... Inesperado. Inesperado. Ahora, yo lo que le estoy diciendo no es que la energía no se pueda producir para satisfacer la demanda. No. Porque muchas empresas que ahora le compran electricidad a las generadoras y distribuidoras, muchas empresas tienen sus equipos de generación termoeléctrica. Pero eso es costosísimo. Y es carísimo. Es costosísimo y es, digamos, esfumar el gas. El gas que se puede utilizar en cosas más productivas, ¿no es cierto? No solamente... Y no hablo del gas. El gas es lo que está haciendo... El petróleo también. El petróleo diésel. El petróleo diésel, que es el que se usaba en muchas mineras, muchas empresas mineras, para generar la electricidad que ellos usaban. Correcto. O sea, no es que iba a haber una falta de electricidad. Lo que iba a hacer es que iba a ser en condiciones mucho menos eficientes. Correcto. Y en algunos casos sí, cuando hay un pico de demanda muy fuerte, habría el caso de un apagón como el que mencionábamos en la región sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!